Hoy desperté con la sed de crear y un mundo coloré en la oscuridad Dime cómo debo hacer para no ser igual, ser natural Cómo debo hacer para no ser igual, ser natural Oh, 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 oh Hay tanto color Natural Hoy desperté con la sed de recrear Un universo de color para ocultar mi neutra realidad Dime cómo debo hacer para no ser igual, ser natural Cómo debo hacer para no ser igual, ser natural Oh, 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 oh Hay tanto color Natural Natural Para no ser igual, ser natural No ser igual, ser natural No ser igual, ser natural Oh, 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 oh Hay tanto color Natural 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.